Música Vamos a preparar una mazamorra con maíz peto Se lava muy bien media libra o una libra según la cantidad que se vaya a preparar Se lava muy bien y se deja en remojo desde el día antes Aquí ya lo tenemos listo para colocarlo a cocinar Se va cocinando suficiente tiempo, el tiempo que se necesite hasta que el maíz esté blando Colocamos en la olla, tres y lo dejamos cocinando suficiente tiempo Música Acá ya tenemos el maíz peto blandito, ahora le agregamos la leche Música 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 Le agregamos una latita de leche condensada Música Música Le agregamos unas gotitas de vainilla Música 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 Si desea más espesa se le puede agregar una cucharadita de harina de trigo o una cucharada de maíz semea para que quede un poquito más espesa, le agregamos la panela y ya la tenemos aquí lista, le agregamos quesito rallado, ya está lista la deliciosa mazamorra de teno, los invito a ver este video y a compartirlo, gracias. Gracias.